¡A ti! ¡Cumpleaño! ¡Dios, Eli! ¡Cumpleaño! ¡Feliz! ¡Happy Verde! En inglés, ¿podrías que en inglés? ¡De tuyo! ¡Happy Verde ¡Cumpleaño! ¡Feliz! ¡Ya fue negra! Esta mira Maynusa ahí ¡Feliz! 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 ah la foto 1 1 2 3 pero es una vera y es tu deseo porque no te vas a cumplir ah desajaba una no te vas a hacer un ya vamos Dios me desalmo ya está ya, canta canta que se va a quemar toda la mezcla a ver si tienes pulmón a ver así como bailas mira que yo no oio este gomita ya Carmen ya me estresa ya pues Carmen comporta no tienes nada ya vi ya ya ahora se puede caer a las velas no pero pues que Carmen desaparece que Carmen desaparece que ha de la joder no 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 me sento ¡Gracias!